La luz de esperanza y paz todo puede hacer Cuando a la ilusión le sumamos fe y el amor de dos Ángel de la luz nos darán el puje final Cuando el viento azul ya no alumbra igual Cuando el viejo sol ya no quiera ser Cuando duele el mar por hacer el bien Vuela que vuela mi canción, canta que canta el corazón Hay una flor abriéndose y un niño por nacer Tal vez no venga por el pan ni las ramitas de la piel Pero vendrá para alegrar una tabaca y miel No, 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 no